Hola mis cocineritos hermosos, muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándome a prepararles otra delicia. El día de hoy vamos a preparar unas lentejas con bistec que quedan sabrosísimas. No se vayan, acompáñenme a prepararlas. Aquí en esta olla con agua caliente voy a agregar un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y medio kilo de lentejas. Estas ya están bien enjuagadas. Agregamos un poco de sal y aquí las vamos a dejar que estén bien cociditas. Aquí tengo medio kilo de bistec de res y lo vamos a partir en pedazos pequeños. Lo vamos a salpimentar con un poco de sal y también un poco de la pimienta negra y lo vamos a reservar. También aquí por otro lado miren vamos a rebanar una cebolla. Esta la vamos a partir por mitad y la vamos a hacer en medias lunas. También voy a picar un diente de ajo. Este está muy grande, puedes utilizar dos dientes. También voy a picar un chile serrano. Esto lo voy a lo voy a hacer así en pedacitos chiquitos. También voy a picar cuatro jitomates. Le quito el ombliguito y lo demás lo vamos a picar. También voy a pelar dos papas para después también rebanarlas. Estas las vamos a hacer de esta forma miren. La vamos a hacer como la como la cebolla. Partimos por mitad y luego lo hacemos así en en medias lunas. En esta cazuela con aceite vamos a agregar el bistec y vamos a dejar que se fría. Ya que está la carne agregamos la cebolla y el diente de ajo y aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a agregar las papas y aquí las vamos a dejar para que se sacochen. Agregamos el jitomate y el chile serrano y aquí vamos a dejar para que se guisen también. Y ya por último le vamos a agregar las lentejas. Vamos a mezclar y lo vamos a dejar hervir unos cinco minutitos a fuego bajo para que se para que se mezclen los sabores y queden sabrosísimas. Bueno amigos estas lentejas con bistec miren ya está listas. Ay que sabrosas. Una delicia. Bueno pues ya le voy a pagar. Bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Esas lentejas quedan sabrosísimas. Prepárenlas en su casa. Yo estoy segura que les va a gustar a toda la familia. Bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Chau. Chau. Lécesitas.